...corto el pase, Zabaleta, Gómez para recuperar, recuperó Perú, Bayón, Vargas y Bajón. ... ese balón Rodríguez. Allí está Clemente. La pelota la va recuperando Bayón. La está Caruso y va Somoza, va. Allí Mouche con el centro. La pelota la devuelve Bayón. A los que siguen pasando de atrás o los que están en el medio y las chances son más claras para Boca que para arriba. Bayón, a picar Ferrari, Bayón, Somoza, Clemente, que recupera Bayón. Por la falta a la mela. Va sacando la pelota, se viene Clemente, ataca Boca, gana 1-0. Aquí va Colasso. Mete Colasso, Bayón encima. La pelota es del peruano. Aquí fue la pelota otra vez en la salida, Chiste de Arano. Atención, Bile, Pavón, la tiene Funes Moli. La va sacando en el fondo otra vez Kais. Controlaba la pelota en la mitad de la cancha Racing, señores. La pelota sobre el sector izquierdo ahora. La va sacando larga de Olivera. El envío largo de Olivera. Devolvía en el fondo otra vez. El jugador Rojas controlaba en la mitad de la cancha Toranzo. La viene a buscar otra vez River. El campeonato y lo pobre, reitero, lo que ha hecho Racing en este torneo. Tiene que aprovechar este momento de River, de incertidumbre, para ganar el partido. 17 minutos tenemos de este primer tiempo. No llegaba Arano. Controlaba la pelota en la salida otra vez el jugador Bayón. Buscaba Ferrari hacia atrás. Comaidana otra vez para el jugador Arano. Bayón arroja a los volantes de Racing. Bueno, me quedo demostrado que la presentación tuvo un equipo de Miguel Rojas de Luzo. Pero no es Amazon, desde lejos. Rematante. Es de más de 35 metros aproximadamente. Claro, lo que decíamos antes, cuando toma la pelota Racing pasa rápidamente. No hay fricción, no hay lucha. Olivera. No es fácil jugar con la espada de la promoción y el descenso. No es fácil. No es sencillo. Este es Bayón. ¡Bayón! Abel Daño. En la salida de Racing estaba Auche. Estamos en el segundo tiempo. Gana Racing 1 a 0 en la mitad de la cancha. Avila Jacob. Señores, llegó la Quile Moreno. Lo va perdiendo ahora el colombiano. Controlaba la pelota. ¡Viva la Policía! Salida para arriba el señor. Se viene por afuera Ferran y la metida en otra vez. Estaba en la posición de Palabra. Ahora decididamente. Veremos si queda con 3 en el fondo River. Aunque no es la manera de marcar de capa. Llegará o no llegará. Llegará o no llegará. Llega Moreno. Llega Moreno. Ferrari. Se viene la contra para Racing. Ubercio que no pudo. Mirá que contra de Spenciano. En exclusiva. Tú disfrutas. El encuentro entre la San Martín Universitario por Gull TV2F. Van a atacar con el barcetero hasta la última. Chávez. Sigue Chávez. Va a meterlo en centro. Se acomoda Chávez. Pierde la pelota Chávez. Ahora viene el conjunto de la San Martín. Bayón. Va tocando Bayón. De tener una buena formación en su categoría menores. Scorza con la pelota. Ahí está el Uruguayo. Trastaviaba Scorza. El árbitro dice que no hay nada. Recupera. ¡Vale, juego, dale! Pasaba de largo y se queda con el balón finalmente. El cuadro de León de Huánico. No es ni cero. Va Manicero con la pelota. Sigue Manicero. Le quitan el balón. Pide Justi. No le dan al esférico. Va atacando a San Martín. Pería. Consecuentemente. La labor defensiva del León de Huánico. En cambio el León de Huánico. Estructura bien. Manicero y el muchacho. Arizola. Y Arizola por izquierda. Están haciendo... Señal abierta. Hay algo que observo en San Martín de tres cuartos para adelante. La falta de convicción. Tú tienes que ir esperando que el compañero va a pasar. Esperando que... Fernando Carl Fernández se equivoca. Se le va a encontrar Bayón con espacio y tiempo. Bayón va a rematar. Violento. Derechazo. De Bayón. Saque de meta. Que corresponde. No va la pelota. Ese es el que el asunto en la altura. Ahora tiene Trajín también. Vamos a ver. Esperemos que le sea suficiente. Marinelli. El que lanza mejor. Se asocia más. Busca las paredes. Está apareciendo más Perea. Que aquí lo vemos. Y Bayón. Juega para Gutiérrez. Va Gutiérrez. Ahora intenta Donineira. La tira Donineira buscando el ataque de Vila. Pierde la pelota Vila. Bayón la juega atrás para Farro. El tiempo va pasando. Vas enfriando las intenciones del rival. Todo suma. Bayón con golpe de cabeza. Quería Marinelli. Otra vez Bayón. Guti... Huerta. Retamoso. Ramúa. La buena pelota le puso a Camarino. Y en el área. Ya espera para mostrar. Mirá lo que hizo Joel Herrera. Está cual delantero Joel Herrera. ¿Qué hace ahí Joel Herrera? Sale jugando la... Ramúa. Yosemir Bayón. Bayón al arco. Probó de lejos. El 29 de Santa Anita. Moverá en salida. Pretel. Yosemir Bayón. Fernández. Pelotazo bien puesto por la gente de la San Martín. Pelota cruzada para el Guti que le pega fuerte de cabeza. Aquí está Joel. Mirá se aventura Joel. Y va Herrera. ¿Para qué dijiste? ¿Para qué dijiste? Hasta aquí no más. Le dijo Yosemir Bayón. Sale Ángeles. Ramúa. Al ataque. Ferreira. Por izquierda. Montes. Ramúa. Lo va a superar a Yosemir Bayón. Qué rápido es el chatto. Así viene el chatto Ramúa. No hay falta. Que a veces se siente... De repente le cuesta esperar con paciencia la pelota. Sabiendo que su equipo va perdiendo 1 a 0. Se mueve hacia los costados. Pero... Junior Ross. Primero Yosemir Bayón. Aquí va Yosemir Bayón. Marinelli suelta bien Reboredo. Irven Ávila. Corta Bayón. Lleva Ross. Yosemir Bayón. Y ahora la Universidad San Martín con Yandesa. La lleva Desa. La acompaña Yosemir Bayón. Suelta Bayón. Yusti Bayón. Marca ahora Cazulo. Le gana bien a Ir. Carlos Lobatón. Irven Ávila. Muy bien Bayón. Ya le quedó a Calcaterra. Horacio Calcaterra. Yonier Montaño. La pone Yonier Montaño. La busca la Universidad San Martín de Porres. Yosemir Bayón. Perea. Luis García. Sidney Pfeiffer. Quiere tocar Pfeiffer. Corta ahora Yosemir Bayón. Recoge y sale Gerardo Von der Puten. Trauco. Yosemir Bayón. Recupera para San Martín. Subió por acá Fernández. Yosemir Bayón. La combinación con Yusti. Acá surge en poder de Adán Balvin. Yosemir Bayón. Aldo Corzo. Antes la venía recibiendo Molina. Ahora sí Corzo. Yosemir Bayón. Aquí está Yosemir. Encaró Yosemir. Puede ser buena para los albocentro. Bueno. Perea. Busca Perea. Yosemir Bayón. Buscando el claro. Aquí está Bayón. A pedir más rápido carajo. Se la da. Al compañero que le saque remate. El campo del estadio Belgrado. Dile callado. Señor Chang sonriendo en el estadio. Creo que él sabe que en el segundo tiempo la cosa va a cambiar.